Hola, muy buenas. Buenas. Somos Carmen Machi y Javier Cámara y estamos perdiendo el gusto. ¿Rodándola? Bueno, yo soy la mamá de Hugo. Yo soy el papá de Hugo. Y bueno, pues estamos en un momento en que las cosas para la juventud están un poco complicadas. Y nuestro hijo, unos amigos que él tiene en Alemania, él ha dicho que allí hay muchísimo futuro. No hay que se están peleando por los chavales tan preparados. Por los que no dan hostias las empresas para contarlas. No digas hostias, no digas hostias. Con esto yo mañana invito a las del club a un brux. Te lo voy a volver a coger. ¿Qué has dicho? ¿Qué es esto? No, 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 está todo perfecto. Que nosotros habíamos perdido hace mucho tiempo el norte. Y que aquí lo hemos vuelto a mostrar, aunque tenemos que perder el santo, ¿sabes? Pero bueno.